Bienvenidos bienvenidas a un nuevo review en Motomundi TV. En esta oportunidad te vengo a presentar estas coderas de la marca Dainese para usarse por sobre o por debajo de tu ropa ya sea casual o específica para motociclistas. Disponible donde? En tiendas de Motomundi y en motomundi.cl Estas coderas de la marca italiana Dainese son bastante similares en cuanto a materiales y a comodidad que las rodilleras de la misma marca si puedes y si quieres chequear ese review te invito a hacerlo por ahí te dejo el enlace. Estas coderas poseen este mismo material poliuretano en la protección ventilado por eso estas perforaciones que van a prevalecer van a privilegiar la buena ventilación y la buena circulación del aire. Lo mismo que en su cara interna la que va en contacto directo con el piloto fabricada con malla perforada que va a respetar esto la buena ventilación. En términos de ajuste posee el mismo sistema que las rodilleras de la misma marca tres correas elasticadas que se sujetan a través de este velcro y en cuanto a la certificación muy importante a considerar es que poseen certificación EN 1621.1 una certificación que se otorga en la comunidad europea que permite la comercialización y la utilización de esta protección en ropa urbana y en un suburbano o competitivo. Para respetar la anatomía del piloto es que se ha diferenciado la protección del lado derecho como la del lado izquierdo al igual que las protecciones clásicas ya de Dainese en rodilla. ¿Y dónde la consigues? En toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de nuestra página web www.motomundi.cl o si estás en argentina motomundi.com. El precio lo puedes chequear en el link de la descripción. Un abrazo me despido mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review.